El pasado 22 de mayo estuvimos en la procesión en honor a Santa Rita de Casia. Como cada 22 de mayo en diversos puntos del mundo, los fieles devotos de Santa Rita de Casia le rinden honores con oraciones de súplicas y agradecimientos, rosas rojas y marchas de fe que se multiplican a lo largo de los años. ¿Le contamos algo de su historia mientras compartimos con ustedes imágenes de la última procesión? La Santa de lo imposible fue una hija obediente, esposa fiel, esposa maltratada, madre, viuda, religiosa, estigmatizada y santa incorrupta. Santa Rita lo experimentó todo, pero llegó a la santidad porque en su corazón reinaba Jesús. Parecía que desde el primer momento de su nacimiento, Dios tenía designios especiales para Rita. Según una tradición, desde que era bebé mientras dormía en una cesta, abejas blancas se agrupaban sobre su boca, depositando en ella la dulce miel sin hacerle daño y sin que la niña llorara para alertar a sus padres. Santa Rita recorrió el camino de la perfección, la vía purgativa, la iluminativa y la unitiva. Conoció el sufrimiento y en todo creció en caridad y confianza en Dios. En su vida tuvo muchas llamadas, pero ante todo fue una madre tanto física como espiritualmente. Los últimos años de su vida fueron de expiación. Una enfermedad grave y dolorosa la tuvo inmóvil sobre su humilde cama de paja durante cuatro años. Ella observó cómo su cuerpo se consumía con paz y confianza en Dios. Falleció un 22 de mayo de 1457 y fue canonizada en 1900 por el Papa León XIII.